¿Qué es el ambiente carnavalero? Para mí, sabés bien que este ambiente carnavalero me gusta, con ganas de estar ahí arriba muchas veces, pero por lo menos por ahora lo vamos viendo desde el ángulo del jurado y está bueno también. Y trabajar con gente de la categoría como Mauricio Ubal esta vez, es un medio que me ha permitido conocer gente muy grosa del ambiente del carnaval y la verdad que lo hago con mucho agrado, con mucho gusto. Realmente, el nivel de las murgas este año se ha ido superando como año a año y bueno, la verdad que los espectáculos están cada vez más cuidados. Creo que hay un efecto rebote de ver los espectáculos de carnaval de Montevideo, que son obviamente el espejo que los grupos tienen, por la calidad que se ha logrado ahí también. Uno ve los espectáculos, por lo menos de las murgas que están más arriba y son tremendos desde el punto de vista de la puesta en escena. O sea, como que hoy por hoy las murgas han dejado de descuidar ciertas cosas que pensaban que no pesaban, pero que sí pesan en el rubro a rubro. Y la preocupación no es solo cantar bien y tener buenos contenidos en los textos y tener un poco de chispa, tener un poco de ese salpicón que tiene que tener la murga, entre el comentario un poco fuerte, la crítica, el humor, el sarcasmo. O sea, la murga es un rubro en sí que te permite tener muchas posibilidades de expresarte de distintas formas en un mismo momento. Y creo que eso se está cuidando mucho más y se está cuidando también mucho más en el carnaval de San José, que es un carnaval nacional, un concurso nacional de murgas y humoristas. A veces la gente que no conoce mucho, un poco, que no se ha arrimado un poco a ver cómo es el concurso, cuando le contás que vienen grupos de todo el país, realmente se quedan asombrados, digo, de la cantidad de lugares que están representados, porque desde yo que sé, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Canelones, Rocha, Maldonado. Y ojo, estamos hablando que siempre queda un volumen de murgas por fuera de la prueba de admisión, que no la pasan, casi igual al que está concursando. O sea, quiere decir que la murga sigue generando una inquietud y sigue generando en la gente unas ganas de expresarse de esa manera. Y la verdad que también, como te digo, los rubros de este año tuvieron muy cuidado, particularmente el mío en el rubro vestimenta, maquillaje, escenografía, se nota que hay otro esfuerzo. Bueno, decirlo también, digo, son rubros que tienen un costo. Por más que uno le meta cabeza, le meta creatividad, digo, hay un básico de una erogación económica, hablando criollo, que está. Y bueno, pero el uruguayo, como siempre, se la ingenia para atarlo con alambre y que quede bien. Y realmente en ese aspecto, y bueno, en los otros aspectos también, yo que sé, conversábamos con el resto del jurado, con Mauricio Ubal, por ejemplo, que en los arreglos musicales, las murgas que estaban muy bien hechas, o sea, las murgas que estuvieron a la cabeza, las tres, cuatro primeras, de un nivel muy parejo. Estamos hablando de que tanto en canto, en todo, ¿verdad? En puesta en escena, y como yo te decía, rubro a rubro. Creo yo que también, bueno, los humoristas, siempre pasa que, bueno, hay dos que están despegados y algunos que están un poco más por abajo, pero digo, a ver, convengamos que el rubro humorista, hasta en Montevideo, no ha tenido la pegada que uno pensaba que tenían que pegar, ¿verdad? Salvo, bueno, los grupos que están un poquito más arriba, pero aún creo que hace falta trabajar un poco más ese aspecto, ¿verdad? Hacer reír no es fácil, ¿sí? Caer en una máquina de chistes uno atrás del otro es fácil como recurso, pero a veces no es efectivo. Y creo que ese tipo de cosas, bueno, hay que reverlas. El año pasado hubo muy buenos grupos también. Este año, digo, los dos que estuvieron arriba también estuvieron muy bien, y el primero también desde el punto de vista escénico. Pero un poco, como comentábamos con vos, le falta a veces un poco más de la esencia de lo que es la categoría, que es el humor, ¿verdad? Pero entendamos bien que es un rubro que está más difícil. Alejandro, por ejemplo, este año la clave, ¿no? Que en Montevideo salió segundo y anduvo muy bien, a poquitos puntos de ganar el concurso. En su momento, bueno, participaba de estos concursos de San José, y fue quizás donde también hizo mucha práctica, se puede decir, esta murga de San Carlos. Sí, pero claro, a ver, yo si mal no recuerdo, yo fui jurado de la clave en tres oportunidades, y veíamos, o sea, con los ojos de los demás jurados también, ¿no? Una calidad que siempre el comentario es, bueno, esta murga está para estar acá y estar en Montevideo. De las murgas estuvieron arriba también este año, o sea, corrigiendo un poco más, perfectamente están para estar a otro nivel. Y la clave, bueno, siempre lo mostró, ¿no? Que tenía condiciones para estar arriba, y la verdad que este año, creo que la diferencia era cuestión de gusto del jurado, nada más. O sea, porque... Lo reflejó los pocos puntos, ¿no? Creo que 7, 8 puntos. 7, 8 puntos, en una categoría, más con el formato de puntaje que tiene, que no es puntaje directo como nosotros, es puntaje que después se hace exponencial, que eso hace que a veces las brechas se agranden un poco más, y sin embargo, o sea, estás viendo que fue mínimo. Ni que hablar que, bueno, que está... Que cada... como en cada cosa, ¿no? Los jurados en concursos de pintura, sabés que más o menos va a tener una tendencia, pero igual creo que fue muy justo lo de Montevideo también, y muy disfrutar para la gente la calidad de lo que hacían, al igual que en San José, que se arrimó mucha gente, estuvo ahí pegada a las distintas etapas del concurso, y sobre todo en las últimas que ya se va definiendo, es donde la gente, bueno, apuesta a estar ahí para ver los mejores, ¿verdad? ¡Vos! ¡El eco de esos murgueros! ¡Que navegando en febrero! ¡Naufragaron en tus palmas!